Vamos con eso que dice Mix de Estellos Los temas de oro para que lo goces y para que bailes ¡Vamos Raúl! ¡Vaya rico! ¡Ven el cumpleaños de Otoñazo! Y sus princesas Sus sirenas He sembrado, he sembrado una rosa En el jardín de mi corazón He sembrado, he sembrado una rosa En el jardín de mi corazón La crecienda, perfuma y traganciosa Esa rosa eres tú mi amor La crecienda, perfuma y traganciosa Esa rosa eres tú mi amor ¡Ven el cumpleaños de Otoñazo! He sembrado, he sembrado una rosa En el jardín de mi corazón He sembrado, he sembrado una rosa En el jardín de mi corazón La crecienda, perfuma y traganciosa Esa rosa eres tú mi amor Va crecienda, perfuma y traganciosa Esa rosa eres tú mi amor Con esta sí, con esta no Con esta señorita me caso yo Con esta sí, con esta no Con esta señorita me caso yo Con esta sí, con esta no Con esta señorita me caso yo Con esta sí, con esta no Saludos muy especiales de parte de la familia Venezu, allá en Italia, Milano De parte de mi cosita Raúl Raúl Venezu ¡Eh! ¡Cabañero! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡La familia Aro! ¡La familia Puyá! ¡Como te quiero, Toñazo! ¡Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños! Muchacita no te hace loja En amor, eres así Así como tú me quieres Otra cada vez me quieren igual Muchacita no te hace loja En amor, eres así Así como tú me quieres Otra cada vez me quieren igual A la licencia baila contenta Qué bonita se te ve Moviendo tu cinturita Moviendo tan sin los pies A la licencia baila contenta Qué bonita se te ve Moviendo tu cinturita Moviendo tan sin los pies Para todos nuestros amistades La Florida 2 ¿Dónde está la mente de la Florida? ¡Una bulla, una bulla! ¡Una bulla! ¡Una bulla! ¡Una bulla! ¡Una bulla, una bulla! Chapa a tu parte No vas a ir Mi querido tío gozas Muchachita no seas celosa, el amor es así Así como tú me quieres, otras también me quieren igual Muchachita no seas celosa, el amor es así Así como tú me quieres, otras también me quieren igual Venga, 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 contenta, que bonita se te ve Moviendo tu cinturita, muy bien, no también lo crees Venga, 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 contenta, que bonita se te ve Moviendo tu cinturita, muy bien, no también lo crees Feliz cumpleaños, Américo, Javier Sandro Venga, 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 venga Feliz cumpleaños, Américo, Toñazo De parte de los negros, mamá Buena Frida Venga, 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 venga Ella se burla de mi amor, porque sabes que la quiero Hace subir a mi corazón, ton, 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 tantricchino Y con cariño para Héctor Verdezú, la familia cuya, Ana Raquel Marina, Alberto, la familia cuya Tengo una chiquita patriciosa, que hace sufrir por cualquier cosa Ella se burla de mi amor, porque sabe que la quiero A sufrir a mi corazón, con tus ojos patrificos Para Jéssica, para Para Héctor, para Chapu, Sergio, la gente rica siempre de Andurre, Eita Renesú, a Raulito A los bosques me interno yo, al parar mi soledad Y los bosques me contestan, lo que has hecho estás pagando Y los bosques me contestan, lo que has hecho estás pagando Para Pepito, para Charo, Jorge y Milagro La gente de San Juan de Amancaes, Juan de Amancaes Como quieres que tan pronto, porque en el bar que me has hecho Si a cada instante me tocó el pecho, la herida me duele más Si a cada instante me duele más Si a cada instante me tocó el pecho, la herida me duele más Si a cada instante me tocó el pecho, la herida me duele más Perdonaría a cualquier ofensa, pero los cachos jamás 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 ¡Feliz cumpleaños, San México! ¡Feliz cumpleaños, San México! ¡Ja, ja, ja! La gente de Florida 2 ¡Caballero! ¡Salud, mi reina! ¡Caballero! Con cariño para Rosita, para Jané Para... ¡Caballero! 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 ¡Caballero!